Hemos logrado reducir el índice delictivo en 55,8% en la parroquia Miguel Peña. O sea, más de la mitad de los idénticos hemos logrado reducir en 10 días de acción conjunta del pueblo, su fuerza armada y sus cuerpos de seguridad. Otro dato importante, en el tema de los homicidios, que es uno de los delitos que estamos percibiendo con mayor intensidad, porque un delito va contra la vida del ser humano, y nadie, excepto Dios, tiene la potencia de quitar la vida a otro. En este país no existe pena de muerte ni existirá, pues somos socialistas, revolucionarios, humanistas, cristianos, y no podemos permitir que una persona que le quite la vida a otro, ande por ahí suelto, haciendo lo que le parece. Entonces hemos declarado los bloques de búsqueda y chavistas, profundamente chavistas. Y una cosa que nos enseñó Chávez, es el amor al género humano. Chávez siempre promovió el amor al género humano, lo demostró, ni siquiera fue que lo dijo. Él siempre decía, la palabra motiva, pero el ejemplo convence, y así es. Él no solamente lo demostró, sino que, no lo dijo, sino que lo demostró, lo enseñó. Y enseñó a perdonar, sin caer en la impunidad. Entonces, bueno, nosotros en esta parroquia, en la primera semana del despliegue, los primeros 10 días de despliegue, ya va casi dos semanas, hemos logrado reducir el homicidio en 60%, 60% de reducción del homicidio. Eso creo que es un éxito importante en estos primeros 10 días, en esta populosa parroquia del Estado Carabobo. Ahora, no podemos sentirnos conformes con esos números. Nosotros tenemos que llegar a convertir a Miguel Peña en una parroquia de paz, en una parroquia de convivencia, donde los chamos puedan salir en la noche a usar su patineta, su bicicleta, a jugar futbolitos, a jugar pelotines de goma, a pasar sanamente sus fines de semana, sin que tenga que el AMPA estar perturbando la paz y la tranquilidad de la familia de Miguel Peña. Pero repito, eso tiene que ser el fruto de un esfuerzo conjunto, mancomunado, de todos los que hacen vida en esta parroquia. Otro dato interesante de cómo van las cosas ahorita. En Puerto Cabello, donde están desplegados 800 hombres de la infantería marina, más los cuerpos de seguridad ciudadana del Estado Carabobo, ha habido, ¿cuánto tiempo llamo, 10 días? 10 días. No hay homicidio en 10 días. Normalmente eran 4. O sea, el promedio de Puerto Cabello son 4 homicidios por lo menos. Semanales. Por lo menos. De 4 o 6 homicidios semanales, según la estadística del Centro de Observación que tenemos en Caracas. Bueno, en estos 10 días que llevamos de despliegue, 0 homicidios en Puerto Cabello. Ese es un éxito también que tenemos que resaltar. Y en el Estado Vargas, fíjense, el Estado Vargas, que es otro estado donde también hay índices importantes de violencia, quizás por la presencia portuaria, los delitos que genera, la presencia del puerto, etc. A pesar de eso, el esfuerzo que está haciendo el gobernador, García Carneiro, y que estamos ya preparándonos para hacer un despliegue importante también en... para hacer un importante despliegue en el Estado Vargas. En el Estado Vargas, llevamos ya 8 días en el Estado Vargas sin homicidios. 8 días sin homicidios en el Estado Vargas. En el territorio nacional, en todos los ejes del despliegue del Plan Patria Segura se han capturado hasta ahorita, hasta hoy y hasta ahora, reportado por el Twitter M. Rodríguez Torre, van 103 homicidas capturados en todos los dispositivos del Plan Patria Segura. Y aquí en Valencia, en Calabubo, tenemos 30 órdenes de aprehensión con 30 homicidas identificados, personas que han cometido homicidios, que están identificados, que tienen orden de aprehensión por un tribunal, y lo estamos buscando, así sea debajo de las piedras, porque esos caballeros, como no han querido entrar en el orden, tienen que estar desde detrás de las rejas, donde le corresponde a quien le pique la vida a otros ciudadanos. Otro dato importante, seguimos con los números, porque después de los números entramos a escuchar las inquietudes de ustedes. En lo que llevamos de plan, se han recuperado 125 vehículos robados, entre motocicletas y carros de cuatro rejas, 125 vehículos. Pero eso tiene una modalidad de entrega ahora distinta a la que se hacía en el pasado. Y aprovecho que aquí está mi compañero Sierra Alta, amigo de muchos años, el jefe de tránsito terrestre, aquí representante del Ministerio Público, aquí están todos los órganos que tenemos competencia en la devolución de los vehículos. ¿Qué estamos haciendo con los vehículos que recuperamos? Y eso queremos decírselo aquí en Valencia, para que todos los carabueños lo sepan. Bueno, usted sabe que antes se robaban los carros, cuando los cuerpos de seguridad recuperaban los vehículos, esos vehículos recuperados quedaban en manos de una mafia que había ahí. Ahí hay una mafia, con esos estacionamientos de carros robados. Entonces, esa mafia tocaba a todos los cuerpos, ¿no? Entonces, el carro entraba en un estacionamiento, nunca venía el que tenía que hacer la experticia, nunca aparecía el de tránsito, entonces el fiscal no emitía el documento. Y ahí ese vehículo pasaba seis meses reposando ahí. A los seis meses deciden devolver el vehículo. Lo deciden devolver. Bueno, entonces cuando lo van a buscar, tienen que pagar no sé cuántos mil bolívares de estacionamiento, y de paso el carro está desvalijado, y hay que sacarlo en grúa. Entonces, mejor dejarlo ahí. Bueno, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas han pasado en Venezuela por muchos años, y parece que nadie se da cuenta de que eso está pasando. Bueno, ahorita estamos implementando una metodología que nos permite recuperar el vehículo y en menos de 24 horas devolvérselo a su dueño original, con todos sus documentos. Y pronto, pronto, por ahí pronto, le va a venir una sorpresa a todos esos estacionamientos, porque yo sé que hay personas, y lo sé porque me lo escriben por el Twitter, por ese Twitter, M. Rodríguez Torres, sin la S, torre, arroba M. Rodríguez Torres, por ese Twitter, me escriben constantemente personas que le robaron el carro hace seis meses, aparecieron y están en esos estacionamientos, fraguándose ahí. Entonces, a eso le vamos a dar una sorpresa, porque les aseguro que pronto, a todas esas personas que tienen los carros en esos estacionamientos, le vamos a devolver su vehículo, porque ese es su derecho, y así lo vamos a hacer. Por ahí se comunicó conmigo una persona que aparentemente es dueño de un estacionamiento de esos. Entonces me decía, sí, pero ¿cómo quedamos los dueños de los estacionamientos? Usted sabe que nosotros cuidamos, tenemos un cuento chino ahí. Y yo le digo, no, los dueños de los estacionamientos, no todos, pero por lo general están metidos en la misma mafia, y si están mafiando, lo que puede terminar es preso. Entonces me lo que se quede tranquilito, quédese tranquilito. Bueno, entonces, repito, la dinámica de la asamblea de hoy, los círculos bolivarianos, por ahí lo estoy viendo, recuerdo de aquellos tiempos. O sea, que los círculos bolivarianos siempre los llevo en el corazón, porque pasé bastante tiempo haciendo asambleas como esta, en todo el territorio nacional, con los círculos bolivarianos. Y eso es una fuerza respetable. Los motorizados, ya vamos a hablar con los motorizados. Listo, listo, vamos a seguir, pues, ya vamos a hablar. ¿Dónde está la lista de los participantes hoy? Aquí está. Aquí tengo la lista de las personas que están previstos que hablen. Yo lo voy llamando, ya saben, no me... Tratemos de usar lo mejor posible el tiempo. Vamos directo al grano y a las propuestas. Vamos a empezar con Nelson Colmenares, de Jacinto Lara 1. Consejo Comunal Jacinto Lara 1. Adelante, Nelson. Buenos días, señor ministro. La problemática que tenemos en nuestra comunidad se ha bajado el índice delictivo, gracias a la colaboración del señor Medina, ha colaborado mucho en la comunidad, la problemática que tenemos con la licorería. Y que nos gustaría tener una carpa del divice cerca de nuestro sitio y un terreno de nuestra comunidad Jacinto Lara para colocar una carpa del divice. Bajaría un poco más el índice delictivo. Acuérdate que el divice ya no existe. Bueno, pero... Algo se... Estamos hablando de Plan Patria Segura. Pero tú puedes hacer punto de atención ciudadana ahí en ese sitio. Ok, perfecto. Sería buenísimo, Juan. Ok. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Un momento de vista de la gente. Creo que sí tiene. Escuchamos ahora a Manuel Sanoja de Andrés Bello. Energía y gas. Manuel Sanoja. ¿No está aquí Manuel Sanoja? Bueno, seguimos entonces con Olinco Castillo. Olinco Castillo de Ezequiel Zamora. Buenos días a todos los presentes. Yo soy Olinco Castillo, consejo comunal Andrés Bello de Miguel Peña. Sí se ha bajado la identidad en un 60, 70 por ciento, como está hablando aquí el camarada presente. Pero sí falta un poquito más de mano dura. En sí, tenemos aquí al camarada Medina que siempre se han unido con nosotros y al supervisor Bello que es de la policía comunal y son los que más trabajan directamente con nosotros los consejos comunales y siempre estamos en una comunidad juntos. Actualmente tenemos un pequeño problema que no es nada más de la delincuencia sobre los picó, los sonidos, que eso trae, llaman droga, agua a dientes, asesinato. Si nosotros logramos controlar eso, lo que se llama los picó, yo creo que baja baja más del 60 a 70 hasta el 80 por ciento. Y claro, esto es un logro muy grande en el plan Patria Segura. Muchas gracias. A tu orden. Fíjense. Una cosa importante. Lo que primero tenemos que entender dentro del concepto del dispositivo Patria Segura es que el problema de la seguridad no es un problema que atañe a un solo grupo social o que sea un problema solamente de la policía o un problema de la policía, los tribunales y los fiscales. El problema de la seguridad es un problema de todos, absolutamente todos, desde los más ricos hasta los más pobres. Desde la clase media hasta las clases populares, todos trabajadores, a los estudiantes, a los obreros, a todos nos afecta el tema de la seguridad. Por eso tiene que ser un tema abordado como un eje transversal. Tiene que ser abordado por todos. Entonces, ahí vamos entonces al tema de los principios, los valores de la familia, de las comunidades. Muchas veces, silencio, silencio, por favor. Vamos a hacer silencio. Muchas veces, en las comunidades la gente sabe cuando un muchacho de 13 años anda armado. ¿Y qué hace la comunidad? ¿Por qué no agarran a la mamá? Venga, que agarra ese muchacho durmiendo y le quite esa arma, ese muchacho no puede andar armado. ¿Ah? Ah, nos da miedo. pero yo estoy seguro que a la comunidad organizada no le da miedo. Las madres. No es de la conciencia una madre que sabe que ese niño anda por ahí del inquieto y no hace nada. Se hace la loca. Bien, escuchamos parte de la intervención del ministro para Relaciones Interiores y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, quien informó que una vez desplegado el plan base segura en la entidad caraboveña, específicamente en la parroquia Miguel Peña, se ha reducido el índice de homicidio en un 60%. Por otra parte, resaltó que entre los municipios priorizados se encuentra Puerto Cabello y en estos 10 días no ha registrado ningún homicidio. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para que participe en esta actividad que se desplega igualmente a los familiares para de esta manera rescatar los valores y así evitar la delincuencia. Esta es parte de la información que tenemos hasta el momento.